Contento por el grupo porque se lo merece, se viene trabajando muy bien en la pretemporada, bueno, se vio reflejado dentro del campo de juego. Lucas, el día de hoy se te denominó como el capitán del equipo, ¿qué responsabilidad tan grande es para ti? Bueno, primero que nada le agradezco al profe por darme la confianza, me gusta tener responsabilidades siempre y bueno, tratar de dar lo mejor y aportar mi granito de arena para todo el equipo. ¿Cómo te sentiste en la línea defensiva con todos tus compañeros y la pareja central que el día de hoy hiciste? Muy bien, muy bien, la verdad que se trabajó bien en todas las líneas, tenemos que ir ajustando en algunas cosas, pero bueno, eso no van ahí dando los partidos. ¿Cómo te describes en el fondo de la saga? Vimos que eres un jugador que va muy bien por arriba y sobre todo le gusta salir jugando. Sí, bueno, trato de ser un jugador que juegue con la pelota, me característico también que soy rápido, bueno, pero bueno, tratando de aportar siempre lo mejor para el equipo. Bueno, la pelea va a ser fuerte también por el puesto, porque recordemos que hay jugadores que se desempeñan muy bien en esa función, está Bonilla, el propio Cristian Blasio, el chico Ayoví. Sí, sí, la verdad que hay muy buenos jugadores y buenas personas, más que nada. Y eso hace también que la competencia siga creciendo y que uno no se relaje. ¿Cómo te sientes en la provincia del Oro? ¿Cómo ha sido el trato por parte de la gente machaleña? Contento, contento. La verdad que me gusta mucho lo que es la provincia del Oro, la gente me está tratando muy bien y bueno, tratando de disfrutar también un poco.